El presidente municipal electo, Fernando Pucheta Sánchez, dijo que está listo para asumir la presidencia de Mazatlán, solo espera el fallo final del Tribunal Federal Electoral. Manifestó que está tranquilo ante la decisión que se determine por parte de las autoridades competentes en el caso de este municipio, respecto a quien asumirá la presidencia de Mazatlán. Confío mucho en las instituciones, he estado apegado y respetando todo el proceso, hacer un trabajo muy honesto, de mucho respeto a los recursos del erario, lo dije en campaña y lo llevaremos a la práctica todos en el equipo, un buen trato al mazateleco, a los ciudadanos que esperan que se trabaje por el bien de ellos y no por el bien personal. Puntualizó que está preparado para comenzar trabajando de manera honesta y que de asumir la administración municipal será un reto al que le entrará con mucho entusiasmo. Es un reto y le entramos, así como una vez dije que en la campaña al son que me ponían bailaba, pues al son que me toca vamos a bailar, nos toca bailar con la negra, hay que bailar con la negra. Fernando Pucheta señaló que no será tapadera de nadie, en caso de que el fallo final le permita asumir la presidencia municipal. Lo anterior lo dio a conocer luego de establecer una reunión con simpatizantes y líderes prehistas mazatelecos.